de la ley 7 barra 2009 de ayudas a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma para satisfacer definitivamente a víctimas y familias formulada por don Joaquín López Pagán del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Simón Cambronero Castejón, Francisco Díaz de Cerio Gómez, Emilio Fernández Zarias, Diego García Calderón, Ángel García Rabadán, Juan Pedro González Manzano, Florentino Lopetegui Barjacova, Ramón Ezequiel Martínez García, Miguel Orenes Guillamón, Juan Bautista Peralta Montoya, Ginés Pujante García, José Antonio San Nicolás Sánchez, Julio Sánchez Rodríguez, Diego Torrente Reverte, Ángel Baños Espada, Vanessa Ruiz Lara, Rafael Leiva Loro, Lorenzo Soto Soto. Señorías, estas son las personas víctimas del terrorismo que perdieron su vida de la región de Murcia, fruto de la violencia gratuita e inútil que durante tantos años nos golpeó en este país. Saludo en este momento a los representantes de Amuvite y víctimas del terrorismo en la región de Murcia aquí presentes. Bienvenidos a la Asamblea Regional. Sirva la lectura de estos nombres simplemente para que conste en el diario de sesiones el que seguro será el recuerdo emocionado de todos los diputados y diputadas de esta Asamblea. Son más, al menos 50 personas más que también son víctimas del terrorismo, pero que están aquí. No tuvieron la desgracia de estas personas que perdieron la vida. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta iniciativa fundamentalmente porque las víctimas del terrorismo vinieron a contarnos que había una ley que desde el año 2009 se aprobó en esta Cámara por unanimidad de los grupos parlamentarios y que esa ley no se había cumplido. Una ley que, como digo, fue votada y aprobada por unanimidad en donde se recogían por justicia una serie de medidas, una serie de reconocimientos también, pero sobre todo ayudas, prestaciones asistenciales a personas con las que, sin ningún tipo de duda, tenemos todos una obligación de conciencia democrática. Porque perdieron su vida por defender las nuestras. Porque, en muchos casos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en aquellos momentos principalmente golpeados, eran los que daban la cara por la vida de los demás, de los demás que estábamos en el ámbito democrático. Esta, sin duda, es la de las víctimas, la representación de una superioridad moral, política y personal sobre todos aquellos que creemos en esa democracia, frente a los que pretendían hacer contra la democracia, defender posturas imposibles. Esta fue y esta ha sido la historia de la iniciativa, la de no, como en algunos casos, nosotros utilizar a las víctimas, como en algunos casos se hace de forma errónea, sino dejarnos nosotros ser utilizados por las víctimas para simplemente intentar resolver un problema que es una realidad. En la democracia española, como ustedes bien conocen, sufrimos ese terrorismo durante decenas de años. Una violencia, como decía, inútil, absolutamente injustificable, en donde 829 víctimas mortales en todo nuestro país, cientos de personas, familias afectadas por el golpe de esa violencia. Con el tiempo pasado, ahora podemos recordar que el 20 de octubre de 2011 se puso fin, al menos, a esa violencia en la pasada legislatura, con la unidad, sin duda, de todos. Fue un éxito de todos. Pero hoy podemos decir, gracias a ese esfuerzo, que esta legislatura, en democracia, esta legislatura, nosotros todos no tenemos esa amenaza. Y eso es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Al mismo tiempo, sin duda, esa obligación nos hizo pensar y nos hace pensar que nuestra principal obligación, una vez terminado con ese desastre, es no perder de vista que todas esas personas siguen aquí, que esos efectos fueron devastadores y, al día de hoy, algunos de los que nos acompañan aquí hoy son atentados del año 88. Todavía, al día de hoy, hay secuelas psicológicas graves sobre estas personas. Como decía, en la ley regional se contemplaban estas medidas, también de ese tipo, de prestaciones asistenciales. Pero, señorías, nuestros ideales dicen lo que podemos ser, pero nuestros compromisos dicen lo que somos. Y en 2009 se hizo esta ley y no se ha cumplido, siete años después. Yo creo que todos sabemos que esto, al menos, es, como mínimo, un error. El reconocimiento del error siempre hace grande en política porque estoy convencido que no hay intención en esa decisión. Pero lo cierto es que están aquí y están aquí hoy porque saben que lo que digo hoy es cierto. Señorías, la intención del Grupo Parlamentario Socialista con esta iniciativa no ha sido nunca hacer política de la mala con este tema. Y hoy lo vamos a demostrar también. Sabemos que, casualmente, el Gobierno, en estos días, ha tomado decisiones, ha avanzado lo que en los siete años anteriores no se avanzó. Pero entendemos que bienvenido sea si por esta iniciativa y por la propia voluntad del Gobierno, del regional, en la actualidad, pues, finalmente, las víctimas hoy puedan estar aquí pensando en que quizá hay un punto cero y que quizá, y digo quizá, de verdad existe la voluntad de que se cumpla esa ley. Es por eso que, en este momento, retiro la iniciativa porque, como digo, no ha sido nunca objetivo del Grupo Parlamentario Socialista hacer de esta iniciativa un arma arrojadiza de tipo político porque en eso estamos todos, todos salimos perjudicados. Señorías, agradeciendo la presencia aquí de las víctimas, de su representante, el presidente de la asociación, Luis Veñago. También saludo a concejales del Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla, que también tuvieron un contacto con las víctimas. Terminó diciendo que vamos a ser vigilantes de lo que hoy estamos haciendo. Retiramos la iniciativa con la buena fe que a veces no merece este Gobierno, pero la retiramos por estas razones. Vamos a ser vigilantes de que la ley se cumpla. Estaremos con ellos para vigilar que esto sea así y que los compromisos no sean para salvar una situación coyuntural. Señorías, tenemos una democracia sin terrorismo, pero no podemos tener una democracia sin memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Gracias, señor López Pagán.